No está en el carro de Susanito, ¿no? Es que... Me aburren, tío La manera de jugarlos Me aburren, la verdad Quiero jugar a Arturo, tío Chak no está mal para un game, tío Y Odin lo mismo Pero... Quiero poder jugar en Might 20 games seguidos Con el pick que a mí me dé la gana, ¿sabes? Yo ahora mismo me puedo tirar 20 ranques seguidas jugando a Arturo Pero Dios me libre Si me tengo que jugar Tres Chak seguidos Bueno Es que es eso, tío No sé ¿Este tío lleva un puto blusto? Buena idea, la verdad Pegarme ese básico después Digo, bueno Me tirará el 1 y se echará para atrás Pero no El cabrón ha venido Y me ha pegado un básico extra Chak está OP Si no te digo que no Pero es que yo quiero jugar Los picks que me diviertan, ¿sabes? Que me diviertan a mí No los que estén OPs Que Arturo esté OP ahora mismo bien Pero hace... Dos meses Arturo era una puta mierda Por qué cojones No para de pegarme esa mierda Te puedes ir ya Si quieres, ¿eh? Claro Te puedes ir, te puedes ir Te prometo, te prometo Que te puedes ir Hostia, vaya bitch Se ha tirado mi Evo, cabrón Está siendo durísimo Esto que estoy viendo, ¿eh? Está siendo durísimo Está siendo durísimo Está siendo durísimo Vaya, por Dios Oh, Bluestone Los cojones Y Celeste Hostia, no, el Evo ha sido duro Como ocurre que en el LOL Que se juegue cualquier cosa Menos un guerrero de arriba En Mike Don Julio no lo toca Picha, yo con eso No he tenido nunca Ningún problema O sea, a ver He tenido problemas Pero yo no me voy a adaptar Al meta este De jugarme Un Ymir Solo a críticos Eso ya te lo digo Yo O sea Pongo la mano en el fuego Apuesto a mi casa A que Si juego competitivo No me voy a poner a jugar Un Ymir Solo a críticos Me pondré a jugar un Tear Me pondré a jugar un Hercule Me pondré a jugar un Guanyu Me pondré a jugar un Chack Lo que coño haya Pero yo no he sido nunca De ser un Meta Slave La verdad Quitando el hecho De Quitando la época De los Magos En la solo Pero bueno Eso al menos me divertía Así que Le doy un pase ¿Tú con esta En Mike 2? Supongo que sí ¿No? Lo meterán En algún momento No se me ha quedado Chuchadito No se me ha quedado No se te моментó No se te No se que ya no tengo más cuentas cabrón para jugar contigo que hago ya nunca más vamos a jugar juntos ¿estás contento, papito, tío? ya nunca más, tío tú y yo nunca más prefiero mi salud mental siempre nos quedará el CS te veo mañana jugando, ¿vale? ¿este tío lleva un berserker o qué cojones lleva? un forge, la verdad un forge esa muerte si hubiese tenido un poquillo más de manada, tío qué pena a ver si le roba el loot debería robárselo de free ¿quién se ha llevado mi kill? hostia, el Susanoo se habrá puesto gordísimo en fin qué, esto ya está la warrior blessing pichado, pues el axe más o menos lo mismo, ¿no? competirá en el maíz de vamos a ganar en mi 26 a ver, competir en plan SPL pues a ver, depende de cómo le vaya al juego pero... pero yo creo que el año que viene ya empezarán a hacer cosas hostias si me hubiera dejado pillar lo mato, tío ¿qué coño haces, tío? me ha tirado el 2 el cabrón este, tío ¿mi equipo está cuqueando o qué? este tío se está pillando ¿qué coño se está pillando este tío? este tío es una soncati, tío ¿o qué? empezará el rank de esa mesuerte y así bronce es la primera vez que juego en 6 años suerte, tío que bien te lo vas a pasar disfruta, tío disfruta rodar tu oro no sean malos saludito pero sí no creo que pases de oro a уть ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Tío, qué mal! ¡He tirado las puta ulti! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 Se va a hacer la gol en la cara, tío Qué locura Primera partida Versus 2 Grandmaster y 1 de mi equipo A ver, que sean Grandmaster no significa que sean buenos Simplemente que han jugado más season que tú, brother Mejorario para ir al gym mañana tarde o noche A ver, yo voy por la mañana Pero yo prefiero ir a las putas 3 de la mañana, tío Donde no hay nadie, hace fresquito Y baja tu bola, tío Pero bueno No va a ser el caso Nunca más Así que No va a ser el caso La kill es mía, chaval La ulti del puto Susana, ¿hasta dónde llega, tío? Tío, están duras las midcamps, ¿eh? O sea, las midcamps no, las backs Como este tenga ulti otra vez me pego un tiro Este tío a ver si deja de tirar los putos 3 en mis knockups, tío ¿Entonces en banca? O banca, bro Ya tuvimos que hacer banca solos, ¿sabes? O con un... O con un viejo, ¿sabes? Para que me haga de spotter Vamos a pillar todo ya esto A ver que se cuece Hostia, el culi va uno a nueve, pobrecito Me lo roba, tío Que poco la dura de la trampa, ¿no? ¿Por qué se mueve tan rápido? Estaba muy mal en pitch y lo pilla Ah, sí ¿Le habrá dado un crítico a alguien? La última build La última build que se viste a YouTube es una buena para todos los games No sé qué build es Intuyo que es la que me hago siempre Y no, no te recomiendo que te la hagas Hazte un combo y ya está Y te haces... Mínimo te tienes que hacer un ítem de daño Que es el brawlers Que es el mejor ítem de daño que hay Así que mínimo te haces eso Luego ya pues puedes moldear la build como quieras Te puedes hacer el escudo este Puedes ir a por breastplate Prywen, Onis Yo que sé O sea, puedes hacer lo que te la gana Pero tienes que llevar Bluestone y el brawlers Eso como mínimo Te he pegado Porque me he revampado la kill Si no me está gustando esto Pensaba que también era el esencial soul leader Sí y no Pues si te haces otro ítem de sustain Realmente no lo necesitas como tal A mi me gusta por el culo a un... Bueno, da pen, ¿no? Todavía O también se la han quitado O sea, antes... O sea, lo nerfearon por todos lados Oye Da pen cuando está mejorado, ¿no? Algo así es No estoy seguro A lo mejor se la han quitado Ah, el soul loop grader Vale, vale Pues eso Me gustan Las stats Tío, no me llevo ni una, ¿eh? Es una locura eso Me gastaba el blink y todo, tío A ver si nos vamos ya de este game Vamos a pusear medio A ver si puedo meter una bomba o algo Ese vehículo es al 18 No, 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 no Justo se me acabó de sin Puede repetirlo No No puedo Yo que me hacía En vez del Binding Porque aquí no Aquí yo nunca me hacía el binding No, sí No estoy seguro A lo mejor sí, ¿no? ¿Por qué me desfearon el Shifters? ¿Me hacía el Shidruits? No Mucha vez menos jugar a Arturo En verdad Tres días sin jugar Mike Y sin jugar Arturo Es duro ¿Alguien me puede explicar Dónde se iba el buffo? Si le estoy pegando constantemente Con la redstone ¿Te puedes hacer el Abyssal? Nah O sea, sí No está mal el ítem Pero ¿Qué me queda, tío? Ah Mágico nada más Tú, que se me están haciendo La gol en la cara Cuando hacemos fire Supongo, ¿no? Sí Hola, Nuba ¿Cómo estás? Oh, va, va quedado, creo Ah, no Oh, fuck No va a quitar ni el culo de la Nuba, tío No va a quitar, no va a quitar Fuck Tío, que te están tirando El puto Feni de izquierda, tío Lleva aquí media hora de la nube A pinche con Hércules, ¿qué joder me está pasando? No, hombre, no Este ya me jodería Daño estratosférico ¿Puedo finishar? Coño, ¿dónde está mi equipo? Se ha ido todo el mundo ¿Qué ha pasado? ¿Vamos a ganar aquí ya el game? Qué loco, tío Vale, vámonos Qué poca vida tengo, en verdad, tío No me gustan a pasar de 3K Pero bueno King Arthur, resub King Arthur, con que es click Mejor Bueno, me voy a ir a derecha El que venga conmigo Pues querrá ganar el game Y el que no, pues estará troleando Pero antes voy a robar esto Sobre todo el oro Me gusta robar oro Soy español ¿Vamos a hacer esto, el cabrón y yo? Un minuto de fall Un crítico para este cabrón Joder, tío Es como me meta dos hostias, verás ¿Por qué me muevo tan...? Ah, coño, que tengo un espíritu Digo, ¿por qué me muevo tan rápido, tío? Hola, buenos días A ver, iba a ir a izquierda Pero bueno Ha habido según qué acontecimientos Joder, ha metido un buen knock-up El puto Evo Menos mal Bien Y otro resubido Let's go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!